¡Suscríbete! ¿Tres de agua dos? Sí, me uso más de agua dos. Bueno, está muy bien. Yo, José Salado, le tengo mucho cariño. Claro. Sí. ¡Uf! ¡Qué cosa más terrible! Cuidado para que fuesen. ¡Algo japonés! ¿Alfons, tú crees que lo vas a coger? Sí. ¡El 23! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¿Quién es ya? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, 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 no. ¡Está muy afuera! ¡Bravo! ¿Y dónde va a ser? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! En este aniversario de la UGD al CIDA, porque más que más son necesarias la defensa de los derechos sociales y laborales, de los derechos ambientales y la defensa de la libertad de los pueblos para conseguir entre todos y todos una democracia plena, la justicia social y un buen mejor para los derechos de los derechos sociales. ¿Cuál es el libro? No, el libro es moderno. El libro es del 2013, no del 100, que va ser en 2003. Y Alfonso Guerra es del 2003. ¿Cuánto del centenario? ¿Cuánto del centenario? Cándido de mando. Cándido de mando estigué en los dos porque era el secretario general en 2003 y en 2013. ¿Cuál es el senso? 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 Sí, como bien los reyes magos, digo, voy a tomar un poquito de práctica. Bueno, digo, es todo un honor participar en este acto de inauguración de la Casa Doctora de Alciras, la subcategoración, poder continuar el trabajo iniciado hace 120 años en defensa de los valores de este centenario sindicato y haberse reconocido los parámenos. Gracias a Raúl y a usted, secretario general de la comarca, por haberlo hecho posible, por su generosidad y su invitación. Seguimos con la misma fe y compromiso hacia el futuro. Gracias. Gracias. A los trabajadores del amigo del compañero sindicato. Gracias a todos y a todas los que nos habéis traído hasta aquí. Álvaro por monstruos.